¡Familia! Arrancamos el día con muy buenas vibraciones y sobre todo porque voy a estar montando varios vídeos en el día de hoy Si Youtube no notifica, más que nada os notifico yo, mirad atentos y estar atentos al canal Porque va a haber varios vídeos en el día de hoy Vamos a empezar con este chavale que os voy a enseñar un nuevo código canjeable con recompensa Que por cierto, ya sé que hay muchos creadores de contenido, compañeros míos, que ya han subido este vídeo Pero más que nada yo quería informárselo también a la comunidad para que pueda tener estas recompensas En el segundo vídeo, familia, os voy a traer noticias y rumores de la temporada 13 Que la verdad están súper chulos y espero que os encante Y por último vamos a estar haciendo un directillo también aquí en el Youtube Debloqueando toda la nueva ruletita Más que nada para informaros y para que veáis todas las recompensas de esa gran ruletita Así que sean bienvenidos a otro nuevo pedazo de vídeo de Carlos de Último Vir ¿Cómo estáis todos? Espero que todos estéis genial y que empiecen esas buenas vibraciones porque está de vuelta el tito canito Si chavales, mucha gente ya ha subido este codiguito, mucha gente ya tiene las recompensas Pero hay gente también aquí de mi canal y sobre todo de mi comunidad que no lo sabe Por eso hago este vídeo para todos aquí y sobre todo para ayudar a la comunidad Así que chavales, vamos a hacer que esta mierda reluzca de nuevo Bueno, vamos a ir directamente a la pantalla de Carlos de Último Vir Por cierto, me encantaría que toda esta pilleta guapa que está viendo este vídeo, chicos, lo apoyéis con un pedazo El like va a ser un vídeo muy breve y sobre todo como explicación para poder canjear la recompensa gratuitamente Y eso no sé, os invito a que os suscribáis y activéis a pedazo de campanitas porque simplemente nos quedan 20 suscriptores más Para alcanzar la meta de 105.000 Vamos reventándolo, vamos a matar la tremenda liga y muchísimas gracias por todo el apoyo Chavales, no sé qué ha pasado pero como sabéis siempre que sale un nuevo código canjeable siempre hago vídeo Pues alguien ya me ha canjeado esas recompensas, alguien ya ha hecho que me den esas recompensas sin yo mismo canjearlas No sé por qué pero bueno, quería traer un vídeo, quería formarlo Y más que nada os voy a enseñar las recompensas para que las podáis ver aquí en pantalla y cómo vais a poder hacerlo Aquí tenéis las recompensas, aquí tenemos la maletita, tenemos ese bazooka y por último la tarjetita de experiencia Estas son mejores que el último código canjeable ya que esa maletita está muy guapa, viene con camuflaje en movimiento Si no familia os lo voy a enseñar yo para que lo podáis ver, la verdad es que se ve bastante guapa Y sobre todo es gratuitamente, carajo, eso es lo más importante de todo, es gratuitamente Y aún estamos esperando también a que lleguen los códigos de alguna recompensa legendaria ¡Llegará algún día! Seguiremos esperando Como veis chavales a mí ya me la han canjeado, nos darían esta maletita que estáis viendo en pantalla Y tiene un camuflaje en movimiento, está muy guapa familia, si no la habéis canjeado tenéis que canjearla Por cierto, el último vídeo que he ido trayendo para el canal muchos de ustedes me han dicho Canito, a mí no me deja canjear esto, tenéis que tener la cuenta abierta familia Tenéis que tener la cuenta de Call of Duty móvil abierta y luego dentro de la página canjearlo ¿Por qué digo esto? Porque no llegan al buzón, llegan directamente al juego De hecho chavales os lo voy a explicar un poquito para que lo veáis Aquí tenemos la página de canjeo que tanto el código como la página de canjeo lo voy a dejar en la descripción de este vídeo Tendremos que poner nuestra UI de la gente que no sabe la identidad de nuestra cuenta de Call of Duty móvil Aquí si le damos no lo va a poner y siempre lo digo en todos los vídeos va a ser la identidad de nuestra cuenta Luego tendremos que añadir este codiguito que también lo tendréis en la descripción del vídeo Y por último la verificación, ¿vale? Hay a veces que no deja, ir probándolo, ir cambiando el código de verificación A mí no me va a dejar ahora ya porque me la han canjeado, no sé quién me la ha canjeado Pero bueno, quería hacer vídeo y sobre todo montarlo para enseñarlo a todos vosotros Pero a mí ya me la han canjeado, ¿vale familia? Ponéis el código de verificación, lo intentáis varias veces Recordaros que falla muchísimo familia, falla muchísimo ¿Veis? Como vemos aquí me pone ya que ya me han mandado esas recompensas Falla muchísimo y a la gente no sabe por qué Y es que tenéis que tener la cuenta de COD móvil abierta para poder canjearlo Porque no llega al correo, te llega directamente Así que muy atentos Y nada familia, un vídeo muy breve, espero que os haya molado Y sobre todo, ponéis ya nuestras recompensas gratuitas a esta preciosa comunidad Que la podéis tener todo el mundo No olvidéis dejar esos pedazos de like, suscribiros y activar esa pedazo de campanita Nos vemos en el siguiente vídeo De aquí media horita, una horita Tendréis un nuevo vídeo aquí en el canal y sobre todo informando cositas muy interesantes Y muy ricas de la temporada 13 ¡Chao, chao!